No llores amor No estaba en reunión con ninguna amiga Solo quise ser, lo que me haces tú y el cielo es testigo Todo lo aprendí de ti, ¿qué quieres que te diga? Todo lo aprendí de ti, y eso deberías saberlo No me importa si te miento, si te hago el cuento, si no te soy fiel Y es que todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echas de cara, tienes lo que has dado, no es bueno ni modo Y es que todo lo aprendí de ti, me la haces, te la cobro Yo sé que de tus amores, soy la que más te he querido Pero también que de todas, soy la que más has sufrido Y también es bien sabido, que amor se escribe con llanto Como quien dice el alma, un día te dice adiós Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor A veces un avión se apaga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor A veces un avión se apaga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Hoy es una noche muy tranquila, que no puedo dormir Si pienso en ti, que pienso en ti Eres recordando que me has pillado tu sincero amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Pude tenerte si quisiera, para vivir contigo Muy feliz, muy feliz, pero no has cambiado Y sigues creyendo que te engaño amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Cuando te das cuenta después, ya será tarde Ya será tarde Busca un amante para nuestro amor Si no te arrepientes después, busca un amante Busca un amante para tu pasión Cuando te das cuenta después, ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si no te arrepientes después, busca un amante Busca un amante para tu pasión Busca un amante para tu pasión Busca un amante para tu pasión Busca un amante para tu pasión